Ya estamos nuevamente con ustedes, hombros de Huancayo, y a continuación conozcamos a dos promesas del Taekwondo, jóvenes atletas que representarán al incontrastable en el torneo internacional a realizarse en la capital. Estas dos jovencitas son la imagen del Taekwondo de Huancayo, porque representarán a nuestra ciudad en un torneo internacional que se realizará en Lima. Después de varios meses de entrenamiento, estas dos deportistas logran sus objetivos del Taekwondo con las vocaciones de los deportistas Sammy Víctor Toscano y Estrella Vila Mesa, que nos explicaron sus logros. Bueno, yo como hace cinco años ya estoy practicando el deporte. Bueno, ya soy cinturón rojo punta negra, estamos representando a la ciudad de Perú. Bueno, aquí con mi compañera, ¿no? Estamos entrenando muy fuerte para este campeonato ya en regatas. Como ya dijeron, vamos a pelear con chicas internacionalmente, como Perú, y vamos a dejar en nombre bien alto Perú. Para este viernes se iniciará este campeonato, así que deseamos que estas chicas huancainas traigan logros en la ciudad de Lima de este campeonato internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!